Borja Prado da con el verdadero problema que le impedirá salvar Telecinco y intenta mejorar la imagen de Telecinco con Daniel Forcada. Es consciente de que Telecinco tiene muchos frentes abiertos y de que la imagen que están dando a sus espectadores no es del todo buena. Es por ello que tiene que buscar remedios y una de las soluciones ha sido la decisión de la fábrica de la tele de contratar a Daniel Forcada como el nuevo responsable de comunicación. La función principal de él será limpiar la imagen de esta productora en Telecinco de cara a los espectadores, en redes sociales y en otras cadenas y programas. Una tarea que no será del todo fácil, pues hay que recordar los diferentes frentes abiertos que hay en dicha productora, entre ellos, numerosas demandas. Borja Prado busca soluciones para limpiar la imagen de los programas de la fábrica de la tele. La fábrica de la tele es la encargada de producir formatos tan importantes para Telecinco como Sálvame, Socialite, El Deluxe o Todo es Mentira. También es conocida por producir otros programas antiguos como Hable con Ellas, La Noria o Hormigas Blancas. Para nadie es una sorpresa que Borja Prado tenga que buscar soluciones cuanto antes porque sabe que algunos de estos programas pueden acabar por manchar la imagen de Telecinco. Es por eso que la productora ha optado por pasarle esta responsabilidad a Daniel Forcada para que pueda limpiar la imagen de Sálvame, entre otros. Hay que recordar que ahora mismo Sálvame es el programa que peor imagen da. Pues la conocida Operación Deluxe aún sigue latente, y es un proceso que ya está en mano de los juzgados, y que se puede llevar por delante a muchos de los implicados. Para quien no sepa lo que es la Operación Deluxe, es un proceso que se ha llamado así, y que tiene que ver con la revelación de secretos de personas famosas. Todo empezó a través del colaborador Gustavo González, que tenía un amigo en la policía, entonces le pedía que mirara historiales de celebrities, y que le dijera todo lo que tenían. Así, Belén Esteban fue una de las damnificadas, y la llamaron a declarar por haber visto si tenía ficha policial, y otros informes médicos. El cantante Omar Montes también fue otro de los celebrities que Gustavo mandó consultar su historial a su amigo policía. Pero es que dentro de esta operación también están metidos Óscar Cornejo y Adrián Madrid, directores de la fábrica de la tele. Tanto ha sido este revuelo, que los primeros juicios ya se han celebrado, como el del marido de Chayo Moedano al que tuvieron que pagar 150.000 euros. ¿La razón? Emitir su ficha policial. Borja Prado sabe que el revuelo de Marta Riesco tampoco le viene bien a la cadena. Y si no tenían poco con la Operación Deluxe, ahora tienen que añadir la denuncia de Marta Riesco por acoso laboral. Concretamente irá dirigida a Jorge Javier Vázquez, según informó Antonio David Flores en su canal de YouTube. Sin embargo, no es una buena imagen para la productora, porque a través de distintos programas ya emitidos se han podido ver imágenes de este acoso. Imágenes que ha recogido Marta Riesco en su Instagram, como por ejemplo el día que mandan a un redactor seguirla hasta su casa disfrazado de payaso. O también como el día que Jorge Javier se dirige a la cámara y la llama ridícula y cenutria, entre otros insultos dirigidos hacia ella. ¿Qué os ha parecido? Yo creo que Borja Prado tiene mucho trabajo para hacer y no sé si lo conseguirá. Es cambiar programas. Ahora de momento hay el fin de semana, no sé si fue el sábado, creo que fue, emitieron una película, como hacían antiguamente, que emitían películas. Y creo que eso va a traer más a gente que no ellos con todos estos chafardeos y estas críticas y esto que tienen en estos programas. ¿Qué os ha parecido? Dejar comentarios, dar me gusta y suscribiros al canal. Nos vemos pronto.